Sientes hijos, por favor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los pueblos salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató a Saúl, mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras, y se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen diez mil, y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es el rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo, Yonatán, y a sus servidores, que había decidido matar a David, pero Yonatán quería mucho a David, y le dijo a este, Mi padre, Saúl, trata de matarte, cuídate pues mucho, mañana por la mañana, retírate a un lugar seguro, y escóndete. Yo saldré por mi padre por el campo donde tú estés, y le hablaré de ti. Veré qué piensa, y te lo avisaré. Habló entonces Yonatán a su padre en favor de David, y le dijo, No hagas daño, Señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con la cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte el reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Yonatán llamó a David y le contó lo sucedido, y luego lo condujo ante Saúl, y David continuó a su servicio, como antes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Señor confío, y nada temo. Cantamos. En el Señor confío, y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen, y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos. Innumerables son los que me ostinan. En el Señor confío, y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos, y recógeme mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. En el Señor confío, y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa al hago, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío, y nada temo. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer la vida, por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos, a la orilla del mar, seguido por la muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Indumé, Transcordane, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias, de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos, que le consiguiera una barca, para subir en ella, porque era tanta la multitud, que estaba a punto de aplastarla. En efecto, Jesús había curado mucho, de manera que todos los que padecían, tan mal, se le echaban encima, para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos, lo veían, se echaban a sus pies, y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía, que lo manifestaran. A la hora del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, hijos. Hay hermanos y hermanas, que están siguiendo la celebración, de migrantes, la que se pide por ellos, de una manera muy particular, con sus necesidades muy especiales también, pero muchos lo están siguiendo. Ahí les damos un saludo, no solo en los Estados Unidos, sino también aquí en nuestra patria, aquí en México, hay lugares donde siguen esta celebración, y todas las familias. No solamente estamos pidiendo por los migrantes de aquí de la Piedad, por los migrantes de toda nuestra nación, de todos los estados. Tuve la oportunidad de estar en Morelia, hace una semana, aproximadamente el lunes, el lunes antepasado, y allá también descubrí, pues tantísimas familias de migrantes, en Morelia. Fui a otro asunto, pero tuve esa oportunidad, pues de saludarlos. Entonces hay muchos, que tienen familia de migrantes, o migrantes, ¿no? De hecho. Entonces, por todos ellos vamos a pedir. También, ustedes saben, internet llega a distintos lugares, en toda Sudamérica, a todas las familias de Sudamérica, en América en general, todos los migrantes, hay migrantes de otros países, que sufren, podemos decir, mucho más, que los mexicanos están más cerquitos, los que vienen de otros países, y tienen que pasar tantos, tantísimos problemas, bueno, por todos ellos. Y todos los que están siguiendo, la celebración que estamos viviendo aquí nosotros, aquí en el santuario, Señor de la Piedad, a ellos, a ellos, ustedes y yo, les damos un aplauso, diciéndoles, les amamos, y estamos orando, por todos ustedes. hasta donde se encuentran. ¿Sí? Digan conmigo, ¿les amamos? ¿Más fuerte, ¿les amamos? Es para ellos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me gusta mucho el Salmo, es del Salmo 55, yo quiero ponerlo en los labios de todos ustedes, y de las familias de migrantes, en el que en este momento están con la inquietud de, ¿logrará? ¿O no logrará? ¿Verdad? Llegaron a la meta que se ha trazado. Pongo estas palabras, y las quiero poner en ellos, en el Señor confío y nada tengo. Confianza total en nuestro Dios y Señor. Aquí está el Señor de la Piedad, que lo vio a partir, el Señor Dios, que lo vio a partir de sus propias comunidades, Él no les abandona, siempre está con ustedes. Por eso, en el Señor confiamos, y al Señor amamos. Me da gusto verles a ustedes, que son perseverantes en esta celebración. La necesidad siempre va a existir. Vamos a ver a Jesús cerca de nosotros. Hay un texto de Marcos, de lo que hemos leído, pero resalto esto. Dice, como Jesús había curado a muchos, todos los que sufrían de algo, se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante Él, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Este texto es Marcos 3, versos 10 y 11. Podemos decir, hijos, con admiración, de verdad, la obra salvadora de Jesús va teniendo éxito. La obra de salvación de Jesús tiene éxito. Muchos han logrado lo que pensaban no lograr, o lo que esperaban lograr, ya lograron. Por eso podemos decir, la obra salvadora de Jesús va teniendo éxito. Por eso lo aclaman, entusiasmados, tanto la muchedumbre de gente que quiere ser curada por Jesús, como dice la palabra sagrada, como los espíritus inmundos. Todos echaban encima. ¿Qué quiere decir esto? Eso de estarle encima, de echarsele encima, era una señal, hijos, de agradecimiento. Así tal cual. Tuvieron la oportunidad de estar los migrantes aquí, todos por lo que estamos pidiendo. Llegar ahorita, tengan la seguridad que quisieran, subir a donde está el Señor de la Piedad y abrazarlo, ¿verdad? Un agradecimiento, echarle encima es agradecerle tremendamente su presencia en sus vidas. Todos se les abrazaban encima. Era una señal, hijos, de agradecimiento por los signos de salvación que había realizado. Jesús para ellos, milagros, perdón de los pecados, etc. Milagros. De lo más sencillo que pudieran imaginarse, Dios está actuando y ha actuado. Les voy a platicar algo que pasó ayer. Estaba en una reunión con cursistas, en una reunión, yo fui con ellos, hicimos una dinámica dentro de la celebración muy interesante. Les platico la dinámica, nada más, es sencillo. Se les dio a todos, a cada uno, un trozo de plastilina, plastilina, y les decía, hagan una figura, la que ustedes quieran, que se identifiquen con ella. Y nos van a decir por qué. ¿Sí me entienden? Una figura que tú te identificas con ella, y cada quien hizo una figura. Voy a resaltar. Yo hice una figura, le digo, Juan, tenía varias en mente, pero prevaleció esto. Hice una mota de algodón, con plastilina, algodón. Y les decía, me dan ganas de llorar solo al estar haciendo esto. Porque para mí era, mi infancia, en la Baja California, en Mexicali, en el Valle de Mexicali, el algodón es lo que prevalece. Identifica a la ciudad, a mi gente, y todo lo demás. Bueno, yo hice eso. Pero hubo dos. Uno hizo, la figura del Espíritu Santo, una palomita del Espíritu Santo. Ya le explicó, ¿verdad? ¿Por qué? La fuerza del Espíritu en la iglesia, la fuerza del Espíritu en su vida, ¿verdad? Cómo necesitamos alas para llegar al hermano necesitado. Algo bien bonito. Y cada uno da algo suyo. Otro hizo, una cruz, un Cristo, una cruz. Ya nos explicó también lo que el Padre significaba, Cristo que lo había rescatado, Cristo que lo ama, Cristo que lo... etcétera. Y la segunda parte, la dinámica, el que la está dirigiendo, se las pide. Todo. Y les dan todas las... las figuras que habían hecho, después de haber explicado cada uno. Y entonces el que dirige, lo agarra, y sin decir nada, los tira al piso, todas las figuras, y las pisotea. ¿Sí? Antes habíamos hablado de el Señor que crea, el Señor que con su poder creó al hombre, a la mujer, a imagen suya. Entonces, estaban pisoteando lo que para ellos significaba, ¿verdad? Lo que habían dicho. y se quedan asombrados. Ya, todo lo demás ahí pasó. Pero, sorprendentemente, nos damos cuenta que, estaban en el piso, pisoteó, las figuras que estaba dirigiendo, claro, simbolizaba, ¿verdad? Destruimos a veces lo que amamos, y cómo destruimos nuestra propia imagen, y cómo destruimos la vida misma, ¿verdad? Era un sentido. Pero, hijos, nos vamos dando cuenta que la palomita del Espíritu Santo, estaba intacta. En el piso, los pisotearon, intacta. Y la cruz, intacta. El que, hizo esa dinámica, dice, él mismo, lloraba y decía, padre, yo ni siquiera me fijé, yo nada más la pisando. La cruz no la pisó, y el Espíritu no la pisó. Tranquila. Yo digo, si con esos signos no entendemos lo que Dios nos quiere decir, podrás hacer tantas cosas de destrucción, pero a Dios no lo vas a destruir. Y no destruyas la fe, tu fe, tu amor a Cristo, y el Espíritu de Dios que nos guía siempre, ¿verdad? Eso ayer pasó, por eso los comparto hoy. Aquí estamos, hijos, confiando pues en Dios nuestro Señor. se le echaban encima, entusiasmados, ¿no? Ellos estaban siendo testigos del poder de Jesús. De hecho, San Marco nos señala, junto con el testimonio de la multitud, el de los espíritus inmundos. Los espíritus simbolizaban, espíritus inmundos, simbolizaban el poder del enemigo, de Dios, que debía ser destruido por el mismo Dios. El que los espíritus se sienten reconociendo su derrota es afirmar definitivamente la eficacia del mensaje salvador de Jesús. Con él no puede. Así que tómate de él. Tomadito de su mano. Como decía aquel obispo cuando lo consagraron obispo, dijo, yo le pedí a Dios no ir delante de él porque me puedo adelantar, no ir detrás de él porque me puedo atrasar. Le pedí tomado su mano para caminar siempre juntos. Así que sí, tomadito de la mano del Señor. Le digo a mis hijos migrantes, en este momento, a todos, tómense la mano de Dios. Tómense la mano de Dios y verán los resultados. Van a ver los resultados, hijos. Así nos señala San Marcos como la respuesta del hombre de la salvación que ha recibido de Dios es seguir a Jesús, agradecerle conscientemente sus dones y proclamar en el mundo su victoria. Todo esto como fruto de su contacto personal con el Señor. Si hemos tenido muestra del amor de Dios, digan conmigo lo más fuerte que puedan, lo menos que podemos hacer es, otra vez, lo menos que podemos hacer es, otra vez, lo menos que podemos hacer es, ser agradecidos, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos agradeciendo lo menos que podemos hacer. si Él tiene misericordia a nosotros, si ha abierto la puerta a la misericordia en toda la iglesia, ¿verdad? Ahora falta que abramos nuestra propia puerta para que llegue el amor de Dios a nosotros, porque una puerta puede estar abierta, pero puede ser que pases o no pases, eso sí depende de nosotros, ¿no? Si de Dios hemos recibido tantas cosas, ¿no? Como dice un canto por ahí, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me has dado fe, me has dado amor, me has dado paz, ¿verdad? Que aquí estamos en señal de gratitud y nada más. Ay, Dios, no como me gusta reconocer el amor de Dios diciéndole así con nuestro aplauso que le amamos. A ver, venga ese aplauso al Señor que siempre nos ama. Que siempre nos bendicen. Gracias, Señor. Digan fuerte, gracias, Señor. Ahí están. Por allá vamos, un saludo a Borrego Spring, California. Borrego Spring, no sé si alguien conozca ahí, pero esta es una familia que vinieron a visitarnos muy queridos por ahí, cerca de Borrego, una familia muy querida y pues hasta allá y estuvieron aquí como cerca de 15 días y están fascinados con el Señor de la Piedad y pues es la realidad. Qué bello templo tenemos y también qué bello templo podemos tener nosotros mismos en nuestro interior, ¿verdad? Desde aquí. Bueno, pues para allá, para todos ellos, los que viven esta celebración y la estamos viendo. ahora yo creo que agradecerle al Señor consciente de los dones que hemos recibido nos lleva a ser felices, todo eso como fruto del contacto que tenemos con Él. ¿Cuántas veces nos echamos encima de Jesús para que nos ayude, nos perdone, para que nos dé su paz y la hemos recibido? Bueno, pues gracias, ¿no? ¿Por qué entonces no somos capaces de proclamar este perdón, esta paz y este amor a nuestros hermanos? ¿Por qué nos empeñamos en destruirlos hasta eso que también los espíritus y el mundo lo reconocen? Ojalá que cada de nosotros proclamemos a Dios con toda la confianza y amor a Jesús. Yo les digo, hijos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir porque la obra de Dios continúa, nosotros continuemos tomaditos de Él. Les quiero pedir que se pongan de pie en un momento, por favor, y cierren sus ojos, si se apoyan ahí en su banca para que no se vayan a marear un poquito, este, así de pie. Y quiero que cierren sus ojos y tengan presente ante ustedes, hijos, presente a quién o por quién están pidiendo, porque no están orando. Quiero, Señor, en este momento también cerrar mis ojos y recorrer todo California, todo Estados Unidos. Quiero ver en la frontera tantas veces pasada. Quiero ver a todos los que están en línea ahorita tratando de pasar. Quiero verlo, Señor, quiero orar por ellos, niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, de distintas nacionalidades, de nuestra patria y de otras naciones. Queremos orar por ellos, Señor. Queremos orar por los que están en este momento llorando por la ausencia del ser amado. Sin embargo, tienen que seguir adelante. Ánimo, hijos, estamos orando por ustedes. Quiero ver a todos aquellos que han sido víctimas a veces de violencia en el camino, les han despojado muchas veces de lo que llevaban lo necesario y se han quedado sin nada. Hoy pedimos, Señor, que en esta misericordia de Dios que haya gente generosa que se acerque, que les diga te puedo ayudar en algo que sea reflejo de la misericordia de Dios. Quiero ver a todos aquellos que están pensando incluso hasta poder regresarse porque ya está tan difícil lo que hay en recorrido, pues que se haga la voluntad de Dios. Desde aquí le decimos ánimo, hijos, si ya pudieron llegar hasta donde están, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros les estamos apoyando en oración. Este es el sentido de reunirnos aquí como comunidad de distintas comunidades una vez al mes. Gracias a nuestro Dios hoy cumplimos cuatro años, once meses de estar orando constantemente por ellos. Queremos pedir por los que han sido deportados ya viviendo allá en Estados Unidos y han separado las familias, queremos pedir por ellos que ojalá puedan regresar lo más pronto posible solicitando el perdón y puedan regresar con su familia. Queremos ver con nuestros ojos cerrados, ver a los que están en las embajadas diferentes solicitando una visa, solicitando algún documento necesario. Quiero ver a los que están en la línea internacional, unos de un lado, otros de otro, pero sin poder siquiera tocarse por el cerco que está ahí. Es la única manera que tienen de verse, de platicar un poquito. Qué tristeza, pero ahí está. Señor, quiero verlos a ellos. Quiero verlos a los que tienen hambre, tienen sed, tienen frío, bendícelos Señor. Desde acá le mandamos ese amor de Dios. Le pedimos desde acá que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto. Ayúdanos Señor a todos, que todos sean testigos de tu amor y que se lancen sobre ti también buscando el calor que sólo tú sabes dar Señor. También aquí están tus hijos, los que están orando, los que estamos orando por todos ellos, pero también tienen dolor, tienen tristeza, tienen hambre, tienen sed, de ver a su ser amado, pues con los ojos cerrados los pueden ver. Y ojalá que Dios les permita un día, Él sabe cuando, regresar y de nuevo gozar de la alegría de estar en su casa y en su hogar. Queremos ver a los que por alguna razón en este momento están desalentados. Anímalos Señor, bendícelos, fortalecen, darles tu mano también le damos gracias a Dios por los que han podido regresar aquí a la patria. Gracias Señor, gracias por los que están aquí con nosotros, gracias por los que no pensaban regresar y ya están aquí. Bendito sea Dios por todos. Gracias, bendito sea Señor por tu infinito amor, mira a todos los que les pueden tender la mano y que extiendan esa mano de misericordia. Pedimos por los que están en las embajadas, les digo, ahora, no los que solicitan el servicio, sino los que les pueden dar ese servicio a todos los que están ahí en las oficinas de migración, a todos los que están dando el pase en este momento, a todos, que Dios ponga su corazón en ellos y que respondan a lo que con humildad y sencillez están solicitando muchos hermanos. Gracias Señor, que seamos testimonio y ellos sean testimonios vivos de tu amor hacia ellos. Gracias Señor, bendito sea Dios, ayúdalos Señor, bendícelos y haz que nosotros seamos perseverantes en nuestra oración. Yo creo que es algo importante que nosotros sigamos, que no dejemos de orar porque el que toca se le abre, eso lo sabemos y por eso te alabamos y te damos gracias Señor. Ah Señor, que todos seamos testigos de tu gran misericordia. Tú que eres el buen pastor, tú que conoces a tus ovejas y ellas te conocen a ti Señor, así Señor, dales a conocer tu infinito amor que ellas llegan a decir yo conozco a mi Dios, yo conozco a mi Padre, le conocí en mi hermano, en mi Padre y en todos los que por mí han orado y no me abandonen en los tantos. Así como Jesús da la vida por nosotros, nosotros queremos dar la vida por los que Él ama, por los que nos ha enseñado a amar. Así sea. Amén. Sentaditos, Señor, presentamos nuestra ofrenda a nuestro Dios con el sentido de agradecimiento profundo por su amor. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías y el trabajo bajo en nuestra paz. Por los pobres de la tierra por los que sufriendo están cambia su dolor hacia muñe indú altri y el mismo agua indúcedor y el mismo conocimiento sobreolo y el otro y la y la y y Amén. Te pedimos Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Inés, por tu gracia, les sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón, le damos gracias al Señor nuestro Dios. Un momentito para darle gracias a Dios de manera personal, hijo, por lo que tú consideras que es justo dar gracias. Yo sé que hay algo muy particular para decirle a Dios gracias en este momento. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de Santa Inés, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso como los ángelos te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 santo. Santo, santo es el Señor. Permanezcan de pie un momentito. Santo eres en verdad, digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Te rodillas, hijos. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan divino, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuadro, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en corno, en resumen. Dios está aquí, que hermoso es, Quedate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, Quédate Señor en mí Mis hermanos este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en cruz A la gloria de la resurrección Lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Haz que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira como da la ofrenda a tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concedernos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Tuyo cuerpo y sangre comulgamos Renuado Señor a tu iglesia Con la luz del Evangelio Consolida el vínculo de unidad Entre los fieles y los pastores de tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Alberto Y sus Obispos Auxiliares Carlos y Juan Y los nuevos Obispos Auxiliares Que serán consagrados En la Catedral de Morelia el 25 de febrero Víctor Manuel y Hércules Y todo el orden de Episcopal Para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discórdias Como signo profético de unidad y de paz Pedimos Señor por todos tus hijos migrantes Todas sus familias Muy especialmente Acuerde también De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida En la resurrección Y terminar nuestra peregrinación por este mundo Concedernos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Santa Inés Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo por él y en él A Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Vamos a unirnos hijos Nos recorremos en los pasillos Acércate al que está cerca Ahí cerca de ti Para orar Va a ser el signo De nuestra unidad Con nuestros migrantes Fieles a la recomendación Del Salvador Y antes de participar En la banqueta de la Eucaristía Signo de Reconciliación Divina En la banqueta de la Eucaristía Como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad La tierra como el cielo Le hago soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz En nuestros días Para que dadas Con tu misericordia Vamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesús Cristo Señor Jesús Cristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo En el palo de hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre concede Y con tu Espíritu Arriba sus manos todos Arriba sus manos Ahorita no se agude la nave Esto nunca lo habíamos hecho Ahorita quiero invitarles A que les den la paz Desde aquí Por los que estamos pidiendo Fíjense como lo van a hacer Véanos Están frente a ustedes Levanten sus manos Y díganle Ustedes saben a quien Hasta donde se encuentran Díganle La paz ya contigo Una vez más Hasta allá Ahora sí A quien tienes a tu lado Dale Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Que quita el pecado del mundo No podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Amos todos de este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor Señor yo tengo sed de tu amor sediento estoy de Dios pero pronto volveré a ver el rostro del Señor por el desierto el pueblo cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía la verdad en la noche brillará tu luz 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 Amén. Ahí sentaditos, quiero hacer esta oración con ustedes. Amén. Amén. Ayúdales a caminar con seguridad, con una confianza total en tu amor. Toma, Señor, y recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo y posible. Tú me lo dices, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Les quiero pedir en este momento, porque quiero orar con ustedes, los que están haciendo algún trámite migratorio en este momento, de todos los que están aquí, los que están haciendo algún trámite, los que han solicitado o van a solicitar alguna visa, los que van a tener pues alguna cita en inmigración. Si hay alguien, si me entienden, ¿verdad? Los que están haciendo algún trámite. Si hay alguien, póngase de pie. Si alguien está haciendo ese trámite, está solicitando alguna visa por algunas veces, ¿verdad? Y no ha sido posible, han ido y les han negado. Bueno, son poquitos, pero por ustedes queremos orar muy especialmente. Cierren sus ojos, que el Señor me los bendiga, que a raíz de la oración que la comunidad hacemos por ustedes, desde luego, pidiendo la voluntad de Dios, tengan esa respuesta deseada. O sea, he visto a gente llorar, cuando después tanto intento, todavía les niegan su visa. Y no tienen por qué negárselas, pero se las niegan. Pues que tengamos la respuesta que algunos han tenido también, cuando pensaban que se las iban a volver a negar, se las dan sin ningún problema. Señor, hoy pedimos por ustedes, y en ustedes, a todos los que pudieron tener esa necesidad, en toda nuestra nación, y todo el que solicita, necesitas embajadas, ese documento. Que me los bendiga Dios. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, Señor. Una vez yo solicité un permiso ahí en la, en la frontera, en Algodones, a California, y yo estaba ahí, como padre con esa comunidad, me conocían y todo, pues me negaron el permiso, ahí la que encargaron, no le podíamos dar permiso. Y yo iba a un encuentro, bueno, pero sí puedo pasar, ¿verdad? Tráeme mi visa, pasar, sí, pero para ir más allá, no tienen permiso. Bueno, pues de ahí me fui a Mexicali, por dentro. Llego allá a Mexicali, y el que estaba ahí encargadito, con una sonrisota, que no cabía en su rostro, dije, ¿él me va a dar el permiso? Llego y le digo, antes, quiero decirte algo, le dije, yo llevaba a alguien a mi lado, que hablaba en inglés perfecto, aunque tú hablas español, pero quiero que te lo traduzcan en tu idioma. Y le platicé de la madre Teresa, que ella pedía siempre, a los que servían, una sonrisa. Le dije, cuando llegué y veo tu sonrisa, le dije, estoy seguro, estoy bien seguro, que voy a tener mi permiso. Así le platicé. Porque tú tienes la sonrisa que la madre Teresa pedía, ahí en Caléxico. Y sonrió él. Me dijo, ¿a dónde va, papá? Ya le dije, a Sacramento, adelante. Bueno, pues lo dio el permiso. Casi me hacía ciudadano, ahí en ese momento. ¿Cómo no solicité la ciudadano y me lo hubiera dado? Pero la sonrisa, y dije, estoy seguro, yo pensé después, estoy seguro que a todos les va a dar su permiso. Y todos los que estaban en filita, así. Todos les dio su permiso. Entonces, lo que acá no obtienes, lo puedes obtener allá, ¿verdad? Entonces, no desanimarnos, yo me hubiera desanimado. Pues no, así. Así que lo que no obtienes aquí, lo puedes obtener allá. Eso quiere decir, si una puerta se abre, ¿verdad? Se cierra, otra se puede abrir. Aquí está mi prima Amelia, ¿cuántas veces no solicitaste, verdad? Y ya iba, ya, y no, pues no, y no, y no. Y llega de pronto, haz su permiso. Ya la tiene, ya ha ido a Estados Unidos varias veces. Bueno, pues eso le estamos pidiendo a Dios. Y de otras necesidades, Dios los conoce. Bueno, hijos, les quiero decir que, pues a ver cómo le hago y cómo le hacemos, ¿verdad? Ustedes digan ahí a ver cómo le hacemos, pero en la próxima misa tenemos que echar la, ¿cómo se dice? La puerta por la ventana, la casa por la ventana. La puerta. La casa por la ventana. Queremos, como dice el Papa, queremos hacer lío, movimiento, ruido, porque vamos a cumplir cinco años en la misa de los migrantes. En el mes de febrero, el día 18 de febrero, si es 18, mi secretario en particular, ¿sí, mijo? ¿sí? Muy bien, jueves 18, celebraremos el quinto aniversario de la Pisa de Migrantes. Y tenemos que meterle un poquito más de ganas. Les voy a dejar una tarea, ¿sí? Digan, ¿cuál tarea? Otra vez. Acuérdenme cuando éramos alumnos, le decíamos a la maestra, ¿maestro no nos va a dejar tarea? Bueno, hoy maestro le digo, le dejo una tarea. Inviten, por lo menos cada uno de ustedes, tienen de aquí al 18 de febrero, a cinco personas de familia de migrantes, o al fin, que quieran venir con ustedes a esa misa, porque va a estar bonito, ¿sí? Tú haz tu listita ahí, da, ven compadre, te invito, ven compadre, te invito, ven, 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 ven. Fíjense, los que estamos, ustedes son los constantes, pero ¿por qué no invitarlos? Y por ahí va a haber otros medios de avisos, ¿verdad? Yo lo voy a avisar, por ahí, por ahí. Vayan haciendo sus ahorritos también para que digan, padre, ¿a poco puede traer banda? ¿Y a poco puede traer danzantes? ¿Y a poco? Sí, sí puedo, si usted me ayuda, sí. ¿Verdad? Nomás que me cumplan, no van a estar como los... No, no quiero decir, porque es falta de caridad. Pero por ahí me endeudaron a alguien que dijo, yo voy a pagar eso y no han pagado nada. Y ahí estamos ya. Te digo, no voy a decir, porque es falta de caridad, porque además quemo a varios. Así que mejor, tranquilitos. Bueno, así, ustedes tienen el tiempo necesario, se acercan, vengan conmigo. Si no estoy, lleguen ahí con la secretaria y díganle, o secretario, es para la misa inmigrante, para lo que el padre está organizando. Van a escuchar, van a ver distintos, voy a repartir volantes, voy a hacer publicidad, voy a utilizar la radio, la televisión, distintos medios. Pero ustedes son los más importantes en la invitación. Ustedes están invitados. Voy a ver, va a llegar el momento en que voy a dar invitaciones también. Aquí en misa, si el que quiera invitar a alguien, aquí está la invitación. Vengas, no es para entrar, sino para darnos cuenta de cuánto vamos a asistir. A ver qué lío hacemos, ¿verdad? Hay a mis hijos migrantes de Alas que ya están en Estados Unidos y ya son dueños de 20 restaurantes y 3 restaurantes y todo. Digan, pues nosotros nos encargamos del mariachi, nosotros nos encargamos de los danzantes y nosotros nos encargamos de distintas cosas, de los cohetes y todo lo demás. ¿Hacemos ruido? Digan todos, ¿hacemos ruido? Digan, ¿hacemos ruido? ¿Lo vamos a hacer? O sea, ayer estaba viendo el partido de béisbol de Aida Mexicana y los Águilas de Mexicana, mando un saludo a mi equipo, los Águilas de Mexicana, están en la final, están con Mazatlán. Y algo que llama la atención ahí en el estadio es que dicen, queremos ruido. Y eso no lo habían oído en ningún estadio, queremos ruido, un ruido que hacen ahí todos. Se ve bien hermoso y yo feliz, desde el año hasta como las 3 de la mañana, el otro día viendo el partido. Los que saben de béisbol, me aventó un partido de 16 entradas, cuando son de 9 en Aida Mexicana. Saludos, saludos a mi equipo, los Águilas y ojalá que sean campeones. Ahí estamos. Entonces vamos a hacer ruido. Ándelo pues, hijos. Recibimos al Cristo inmigrante. ¿Cuántos hogares habrá visitado? ¿Me lo entrega mejor? ¿El Cristo? ¿Sí? Una familia tuvo al Cristo inmigrante. ¡Esta imagen tan bonita, tan sencilla! Pues, le damos gracias a Dios por que tuvieron al Señor y Él no deja de estar con ustedes, ¿verdad? Y es cerramos, es para el Señor de la piedad. ¿Lo colocas mejor? Así, mi hija, usted su hija, mi exerquitita, y póngala ahí, ahí en cimita. Es un signo de amor. Muy bien. Ahora, lo pusieron más fácil. Vuelvanse a poner de pie los que están solicitando la visa, el documento, la visa. Ah, los que solicitaron la visa, lo están solicitando. ¿Verdad? Son, no sé, me la pusieron más fácil la elección, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera dárselos a todos, pero, pues ahora se los voy a dar a usted, señora, la que está ahí con su... ¿Es su esposa? ¿Está ahí? ¿Usted? Venga, por favor. Ay, bien. Vean, en ellos. Ojalá. Dios quiere, la verdad, que tengan ese documento deseado, pero les digo a ustedes, hijos, este... Los voy a dar a todos ustedes con esa necesidad. Sienten que ustedes también los reciben. Bien, mi hija. Acuérdense que hay que orar mucho por ellos, ¿sí? Que les toca pagar el mariacho a la próxima misa. Que les toquen la cierta, en la cierta. Ustedes llévenlos a su casa, inviten ahí a las familias que están cerquitas, ¿verdad? Y aquí los esperamos, ojalá. El 18. En Santana, muy bien, está cerquita. Uy, ahí están los danzantes. En Santana, muy bien, aquí los tienen. Aquí los esperamos el día 18, con todos sus invitados. Ya lo bendiga. Y ojalá. Aplausos. Aplausos. Correcto. Muy bien. Que tenga esa respuesta, pues, por ese hijo, y que tenga el perdón deseado. Amén. Despacito al bajar. Mucho cuidado. Gracias, hijos. Gracias.